Los grandes medios de comunicación en su interés de comunicar o de informar lo más rápido posible a la gente porque están en competencia entre ellos, olvidan o cometen el error de no profundizar ni siquiera ligeramente en los temas y con esto pues terminan provocando exactamente lo opuesto de lo que pretenden que es en este caso desinformar. En los próximos minutos un análisis en el cual se revelarán algunos datos que se han omitido de forma que se yo deliberada en los grandes medios y también ese análisis nos lleva a la conclusión de que no habrá un conflicto armado entre Irán y Estados Unidos con lo cual digo de antemano que al menos momentáneamente podemos estar en paz. Acompáñenme acá en Impolíticamente Correcto a entender a este segundo lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos más allá de los misiles, más allá de las declaraciones muchas veces beligerantes del mismo Donald Trump. Hay un factor muy importante que tenemos que tener claro cada vez que volvamos a escuchar de este conflicto entre Irán y Estados Unidos o Irán en Oriente Medio en sentido general. Y es cuando usted escucha el nombre del presidente de Irán que es Hassan Rouhani o el Ayatollah Khomeini o Khomeini. Señores, es muy sensible que no confundamos ambas identidades. Son dos elementos enteramente distintos. Uno es el líder supremo, me refiero al Ayatollah que lo es desde el año 1989, anteriormente del año 1981 hasta 1989 había sido presidente del país y el líder supremo era el fenecido, mítico y legendario Ayatollah Khomeini que llega al poder en Irán tras el derrocamiento del Shah Mohamed Reza Pahlavi en el año 1979. Tener esto claro es muy pero muy importante porque actualmente en Irán tenemos una especie de guerra fría, por así decir, política entre el presidente iraní Hassan Rouhani y el líder supremo, el Ayatollah Khomeini. Toman en cuenta, y este dato también es muy sensible, que Hassan Rouhani no es un individuo, digamos, beligerante, no es un individuo que le guste la confrontación como metodología para resolver un problema. Si usted chequea la biografía, la hoja de vida política de este señor se va a dar cuenta que es enteramente más diplomático que el opuesto. Pero en el caso, y es muy interesante, en el caso del Ayatollah Khomeini tenemos todo lo contrario. Es el líder supremo de Irán porque se ganó la empatía nada más y nada menos que del Ayatollah Khomeini precisamente por eso, por reconocer en él a una persona que tenía aptitudes de imponerse en los conflictos. Además, este señor es el líder también de la guardia iraní. Y a través de ese liderazgo, por así decir, pues hace presente, hace tangible su poderío en Irán. Pero tenemos que saber o tener claro que ese liderazgo del Ayatollah Khomeini no es homogéneo. Es decir, en Irán hay elementos a nivel civil, hay elementos políticos que son, que son, digamos, opuestos enteramente al Ayatollah Khomeini, que durante su gobierno supremo desde 1989 hasta la fecha, le ha tocado enfrentar esos conatos civiles. En este caso, Hassan Rouhani es el presidente. No podemos decir que es un individuo que tenga el poder que tiene el Ayatollah, que es el líder supremo. Pero existe entre ambos, digamos, una especie de, dije, guerra fría. Lo que quiero decir es que no están, no están enfocados necesariamente en una misma visión de dirigir los conflictos mundiales. Y este señor, Hassan Rouhani, podría ser en algún momento el líder supremo o convertirse en Ayatollah cuando por H o por R, ya sea por imperativo biológico, qué sé yo, la muerte, deceso de, del Ayatollah Khomeini, le toque ser a él. Tenemos que tener esa diferencia muy clara. El Ayatollah es el líder supremo, no es el presidente de Irán. El presidente es Hassan Rouhani. Vamos al segundo punto que es también muy, pero muy importante, señores. Tenemos ya muchos años escuchando hablar del conflicto nuclear de Irán con Estados Unidos. Hemos escuchado hablar, por ejemplo, del pacto que se llevó a cabo en el 2015 o el acuerdo entre la administración de Barack Obama y el gobierno iraní para regular su programa nuclear y que éste acepte, pues, el monitoreo de potencias extranjeras. Ya ustedes saben que en el 2018 Donald Trump, pues, se deshizo de ese pacto. Pero aquí hay un aspecto muy, pero muy revelador históricamente hablando. Tenemos que irnos al año 1967 para descubrir que si Irán tiene tecnología nuclear es simplemente porque Estados Unidos le regaló un reactor nuclear en ese año a Irán. Esto fue específicamente al Shah Mohamed Recepalabi que había sido instaurado en Irán en el año 1953 tras derrocar al primer ministro Mossadegh, que era irónicamente un individuo afín a la cultura occidental, pero había cometido el error de intereses de nacionalizar el petróleo iraní. Eso le valió su derrocamiento en 1953. En el 67, Estados Unidos le regala este reactor al Shah Mohamed Recepalabi. Era un asunto que tenía que ver, vamos a decirlo de forma cruda, con el hecho de que Norteamérica o el imperio en aquel entonces norteamericano, en medio de la Guerra Fría necesitaba urgentemente, digamos, alguna especie de potencia, entre comillas, aliada en la zona, que tuviese la capacidad militar de impedir cualquier, digamos, presencia o intento de presencia rusa en esa zona del Oriente Medio. Aunque en el año 1968 se instauró un programa de monitoreo por parte de Estados Unidos precisamente para garantizar, en teoría, que ese reactor se iba a utilizar para fines civiles. Pero eso es diplomacia. La realidad es que Estados Unidos necesitaba presencia militar nuclear en esa zona de cara a contrarrestar a la Unión Soviética y se hizo o se pretendió hacer a través de ese reactor. A partir de ahí, Irán viene lidiando con el tema nuclear. A partir de ese hecho histórico se crea el problema de la crisis nuclear iraní. Porque, repito, y quiero que les quede en la mente, en 1967, Estados Unidos le regaló un reactor nuclear a Irán, que con se enacta. Usted puede verificar ese dato que, curiosamente, no se dice hoy día. Curiosamente, ni siquiera se cita, por lo que dije antes. Porque casi siempre a los medios lo que les interesa es dar el dato, el dato reciente. Pero en esas competencias siempre olvidan profundizar. Y al olvidar profundizar, terminan desinformando y quizás hasta confundiendo a la gente. Vámonos entonces a lo que está ocurriendo hoy día. ¿Y por qué digo categóricamente que no habrá guerra o enfrentamiento militar entre Estados Unidos e Irán? Oh, señores, hay algunos datos, digamos, como dicen en República Dominicana, pendejos, datos superficiales, que delatan o revelan que se va por esa vía. Lo que sigue es un análisis sustentado de elementos de especulación. Pero esos elementos especulativos están a su vez sustentados en cosas que han ocurrido. Y eso es muy importante que usted lo tenga claro. Análisis especulativo, pero sustentado en elementos que ocurrieron. El primer elemento muy importante, señores, el ataque que se dio a las bases en Irak por parte de Irán, supuestamente como respuesta a lo que ocurrió con el asesinato del importantísimo general, director o pantocrator, dígalo usted, del aparato militar iraní, el Gazem Soleimani. Señores, en ese ataque no hubo bajas norteamericanas, pero no hubo bajas norteamericanas porque Irak informó quizás imprudentemente de cara a los intereses iniciales de Irán que había recibido una notificación e información del gobierno iraní de que se iban a atacar específicamente tal o cual blanco en Irak y que por favor desalojaran a sus tropas. Un aviso así, vámonos al sentido común, vámonos a lo cotidiano, a la práctica. Un aviso así indica una de dos cosas. Imagínese usted que Irak comienza a desalojar sus tropas, pero no le informa a Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Por qué se están yendo? Espérate, inmediatamente Norteamérica ve a eso, va a comenzar a desalojar a sus tropas de esas bases. Naturalmente, eso muy posiblemente no fue lo que pasó. Lo que sí quizás pasó fue que Irak entonces le comunicó a Estados Unidos, miren, vamos a desalojar porque recibimos un aviso de Irán de que van a atacar aquí. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Irán quizás le quiso comunicar a Estados Unidos indirectamente a través de Irak informándole a ellos que iban a atacar esas bases. A eso usted le agrega el statement que hizo en su momento Donald Trump que correspondiendo a las amenazas de ataque cuando dijo que su ataque sea en proporción, queriendo decir que no se le vaya la mano de forma tal que no obligue a Estados Unidos a contraatacar. Ese elemento, por un lado, que yo estoy en lo particular seguro de que fue una especie de comunicación al gobierno norteamericano a través de Irak. Pero lo segundo es, señores, cuando Donald Trump hace la locución después del tema del ataque con misiles a las bases en Irak, un aspecto muy, pero muy sutil, pero revelador. Esa locución no fue en una rueda de prensa, sino que fue una comunicación, digamos, de Donald Trump al mundo, o a Estados Unidos, en la cual no se le permitió el acceso o no fue rueda de prensa. Y usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene de revelador eso? Bueno, señores, que no haya sido ese anuncio en el ambiente de una rueda de prensa nos da a entender que Estados Unidos quería tener todo controlado. Una rueda de prensa expone al presidente a que un periodista le haga una pregunta, digamos, imprudente, por así decir, que demande del presidente una respuesta en términos geopolíticos enteramente imprudente, quizás polémica e incendiaria. Entonces se elimina esa posibilidad haciendo básicamente un comunicado unilateral en el cual no exista la presencia de periodistas que puedan hacer preguntas que obliguen o que lleven más bien al presidente a hacer una declaración imprudente que agite el panorama. Pero por demás, en esa misma rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos dice o habla más bien de que Irán parece estar reculando. No hubo bajas militares norteamericanas en esos ataques y que bueno, y luego hizo un llamado a que Irán se lleve a cabo un comportamiento normal como el resto de las naciones del mundo y que él entiende que Irán merece un futuro de prosperidad y armonía junto al resto de las naciones del mundo. En pocas palabras, aunque usted no lo crea, una declaración conciliadora por parte de Donald Trump, aunque en esa misma declaración Donald Trump cometió un grave error. ¿Y cuál fue ese grave error, Anadí Santos? Oh, cuando él llamó a Canadá, a Inglaterra, a Francia y a Rusia a que se salgan del acuerdo nuclear con Irán. El error lo cometió no de cara a Canadá, no de cara, digamos, a Inglaterra o Francia, que son aliados de Norteamérica. Ese error lo cometió de cara a Rusia, porque ahora o a partir de ese llamado, Rusia podría tomar las palabras de Donald Trump y aprovechar una puerta para acelerar o digamos incrementar la dinámica de desarrollo de tecnología nuclear de ese país, porque ya el propio presidente de Estados Unidos ha llamado a Rusia, a Canadá, a Francia, a Inglaterra a salirse de un programa nuclear o acuerdo de cara a Irán, aunque sabemos que el rol de esos países en ese acuerdo era más un rol de monitoreo hacia Irán. Pero reitero, Rusia podría aprovechar esas declaraciones de Donald Trump para implementar momentáneamente cualquier mejora en su programa nuclear que tenga que ver específicamente con fines bélicos y no civiles. Eso para mí fue cuando yo leí eso y dije, oh no, pero acaba de cometer un gran error Donald Trump. Pero él es así, no es un individuo que le importe mucho para nada estar constantemente, mentalmente pensando en lo que debe decir un presidente. Señores, por esos dos detalles que acabo de citar, digo que todo apunta a que no habrá un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Además, otro datito muy revelador que yo quiero que ustedes se fijen es cómo el precio del petróleo luego de subir inmediatamente después de lo de Soleimani, pues ha comenzado a bajar. Y esto se debe a que precisamente quienes toman decisiones en los mercados mundiales han leído lo que yo también he leído y que de antemano han leído expertos en geopolítica de que ambos países están trabajando en la dirección a que haya una tregua momentánea y a que este problema no se vaya a más. Pero también un tercer factor de Ñapa, que es muy revelador, viene directamente del propio Irán. ¿Y con qué? Oh, con el derribo del avión. Aquel de la aerolínea de Ucrania que se dio hace unos dos o tres días. Irán dijo inicialmente que había sido un accidente, pero luego el asunto siguió desarrollándose hasta que poco después se habló de que quizás había sido un error. Y el mismo Donald Trump había apuntado a que posiblemente fue un error de la guardia iraní. Pues Irán, después de negar inicialmente que había sido un error, finalmente lo admite ante el panorama mundial en términos explícitos. Y lo hace nada más y nada menos que su propio presidente, Hassan Rouhani. ¿Y por qué tú dices a Neuvis Santos que Irán admitir que esto fue un error de ellos? Es una señal más de que hay paz momentánea. Oh, muy sencillo, señores. Lo siguiente, si tú le dices a la población de Irán que es afín al gobierno, que se derribó o que un avión explotó en el aire, que se yo lo que sea, eso da pie al mito urbano, al boca en boca de que quizás ese avión fue derribado o mandado a derribar por Estados Unidos o peor aún en este caso por Israel, fichándole el juego a Estados Unidos. Esa creencia, si se mantiene y no se desactiva, hace que la población misma le exija al gobierno iraní un ataque o contraataque en respuesta a eso. Algo que el gobierno no quiere. Entonces, ¿qué hace el gobierno iraní ante la propagación de ese rumor que para colmo no es cierto? Oh, dice, cálmense, cálmense, espérense, espérense, fuimos nosotros. Fue un error de nosotros. Admitiendo eso, el gobierno iraní desarticula inmediatamente la presión o la indignación social que le exige a él que le responda a Estados Unidos, cosa que ellos no quieren, pero tampoco quieren verse en el contexto en el que la población le está pidiendo una guerra. Y la forma de desarticular eso, reitero, es admitir rápidamente que fue un error de ellos. Amén, obviamente, de la presión internacional que no venía de Estados Unidos, sino que venía inicialmente, por ejemplo, de Canadá, que fue el primer país en decir categóricamente de que eso se trató de un derribo de un misil. Entonces, esa declaración que para colmo la hace en Twitter Hassan Rouhani, el presidente de ese país, es una forma de desarticular la demanda popular de que se ataque a Estados Unidos. Estos son los elementos que revelan rápidamente que estamos en los próximos días ante paz. Y eso es bueno, pero también los datos históricos que quiero que queden en usted, que usted sepa que si Irán tiene tecnología nuclear, se debe a que se la se la dio Estados Unidos en el año 1967 regalándole un reactor nuclear al Shah Mohamed Reza Pahlavi. Así que Impolíticamente Correcto es una plataforma que analiza la realidad desde un punto de vista divergente. Y lo único que le pido a usted es que si no se ha suscrito, lo haga y que active la campanita y que comparta estos contenidos en su muro de Facebook y en sus grupos de WhatsApp. Con eso es más que suficiente para que, caramba, pues nos apoye.